Y para hablar de Newell's, qué mejor que hacerlo con el vicepresidente Cristian D'Amico, que nos está escuchando y viendo en esta videoconferencia. Te agradecemos, Cristian. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. ¿Cómo andan a todos? Bueno, muy bien por aquí, adaptándonos a esto. Veo que tenés un fondo, una escenografía de lujo, la que te armaste atrás. O sea, impresionante, no te falta nada ahí. Porque no solo veo los cuadros grandes, veo también varios portarretratos, todo tenés listo. Sí, pero no es escenografía, esto es normal. Siempre tuve cuadros de Newell's, camiseta, portarretratos, que todos tienen fotos ligadas a Newell's. Así que es lo normal que hay en mi oficina y en mi casa pasa lo mismo. Sí, obvio, obvio que intuyo que debe ser así. Bueno, en principio, contame personalmente, y con el cargo tan importante que tenés, cómo estás viviendo todos estos días, cómo lo estás atravesando, ¿no? Porque tenés que hacer varias cosas ligadas a tu vida y a tu Newell's. Y bueno, todo esto, obviamente... Te escucho el espacio, Javi. Te decía que cómo estás viviendo estos días, ligado a tu Newell's, obviamente, pero por ahí, con esta pandemia que te complica, ¿cómo lo estás llevando adelante? No, mirá, a ver, la realidad es que estamos tratando de llevarlo de la mejor manera posible. Es una situación muy compleja la que tenemos que enfrentar. Obviamente, en primer lugar, como dirigente, tratando de llevar el club adelante, junto con todos mis compañeros de comisión directiva. Y bueno, después, bueno, en la vida personal, uno tiene empresas y también estamos pasando un momento complicado, obviamente, como casi todo el mundo. Pero bueno, no hay que aflojar, hay que seguir trabajando. Obviamente, esto tarde o temprano va a pasar. Lo importante es que lo pasemos de la mejor manera posible. Y cada uno, desde el lugar que le toque, tratar de colaborar para que todos nos podamos seguir cuidando y ser responsables y tratar de que en Santa Fe podamos seguir de esta manera, que realmente venimos muy bien, en base a las medidas que han tomado los distintos gobiernos, nacional, provincial y municipal. Seguro, seguro. Cristian, antes de meterme puntualmente en la información de Newell's, quería, por un lado, felicitarte porque vas a ser miembro de la nueva AFA, vas a ser parte de las nuevas autoridades ahí en la comisión directiva y preguntarte, además, ya que estás muy ligado y seguramente charlarás asiduamente con gente de la Asociación del Fútbol Argentino, si tenés alguna fecha tentativa para el regreso del fútbol y de los entrenamientos antes. Mirá, realmente no hay una fecha tentativa, no hay nada estipulado hoy por hoy. Sí hay una realidad, es que ya ha pasado un tiempo prudencial. Obviamente, vuelvo a remarcar lo mismo acá, lo que más importa es la salud de todo y entre eso están nuestros futbolistas, nuestros cuerpos técnicos y auxiliares. Realmente, hoy hay un poco una necesidad de empezar porque la realidad es que también tanto tiempo los chicos en sus casas o departamentos ya se empieza a complicar un poco la situación. No es fácil estar tanto tiempo guardado sin un entrenamiento en campo de juego. tengamos en cuenta que la mayoría de nuestros jugadores desde muy chiquitos practican casi todos los días de su vida. Entonces, realmente hoy nos tocó enfrentar una situación que no tiene precedentes. Obviamente, esto de estar en cuarentena, sin salir de sus casas, trae una gran tranquilidad desde los sanitarios, pero después, obviamente, hay otras cuestiones que hay que analizar, que es la parte mental, que no es un tema menor. Tanto tiempo guardado sin tener contacto con la pelota es algo que hay que tratar de manejarlo de la mejor manera posible para todo lo que se viene. Sí, seguro. Y bueno, en lo que se viene seguramente vas a tener muchas negociaciones, vas a tratar, obviamente, de mantener el plantel que viene haciendo una muy buena campaña y que es un plantel con varios jugadores de jerarquía. En ese sentido, cuando arrancó la cuarentena tuviste una muy buena primera noticia que fue que Maxi puso el gancho y ya cuando está Maxi ya hay una tranquilidad especial. Sí, sí, bueno, pero lo de Maxi siempre digo palabra aparte, Maxi siempre está a disposición del club tratando de hacer todo lo que sirva para que Newbe el día a día sea más grande. Obviamente que Maxi renueve por un año, saber que lo vamos a contar para jugar la próxima Copa Sudamericana es una gran tranquilidad, es una gran alegría y aparte es lo que él se merece poder seguir jugando hasta cuando él considere que así sea. Realmente es un gran profesional, está en un gran estado físico y es un ejemplo para todo el resto de los chicos del grupo. Y también como ejemplo de verdadero hincha de Newell's, él mismo siempre dice que le manda mensajes a Nacho Escoco que lo vuelve loco. Contame cómo, qué expectativas tenés vos y vos también le estás mandando, si crees que este puede ser el momento o lo van a tener que esperar un poquito más. ¿Cómo lo ves? Mirá, Maxi y algún compañero más le están mandando mensajes a Nacho, eso lo sé, pero bueno, tiempito más, Nacho hoy tiene contrato hasta el 30 de junio con River, cuando termine ese contrato seguramente vamos a ir a la carga con todas nuestras armas, es un jugador que nos interesa muchísimo, eso no lo vamos a negar, pero la realidad es que hoy tenemos que esperar ciertos tiempos, porque realmente es lo que consideramos correcto, no solamente por Nacho, sino también por la institución que hoy es dueña del pase aún, que es River Plate. ¿Y les puede llegar a jugar en contra o tuvieron algún indicio a favor o por ahí les puede llegar a jugar un poquito en contra esto de que la AFA da la posibilidad a los clubes de extender los contratos por seis meses? Digo en contra porque por ahí quiere terminar esta temporada o estos pocos meses que quedan del año con River, o creen que igualmente le va a picar más el bichito de volver a vestir la rojinegra, ¿tienen algún indicio? No, no, no tenemos ningún indicio. La realidad es que esta extensión de los contratos requiere de ambas partes, o sea que por más que River quisiera extendérselo sin el ok del jugador, no sería posible. Así que es algo que no cambia para nada la situación de Nacho. Le vuelvo a repetir, el 30 de junio se le termina su contrato y ahí vamos a ir a la carga por él y ojalá que lleguemos a buen puerto y poder contarlo para el próximo equipo. Quería preguntarte puntualmente por dos futbolistas que personalmente creo que son fundamentales y que fue lo primero que hizo Kudelka cuando llegó a asegurarse la defensa con dos futbolistas de jerarquía, me refiero a los zagueros centrales, Cristian, y los dos hoy por diversas situaciones tienen o no, me vas a decir vos, en duda su continuidad. Lo de Lema porque se vence el préstamo y es complicado que por ahí Benfica acceda a otro préstamo. Y lo de Gentiletti porque hay un interés de San Lorenzo. ¿Qué hay de cierto de eso y qué posibilidades hay de retenerlo a Cristian Lema que es tan importante? Mirá, primero y principal, voy al tema más simple que es el de Gentiletti. Realmente no tenemos nada firme, ninguna comunicación ni oficial ni extraoficial. Así que por ende, de nuestro lado ni del jugador, hemos tenido ninguna noticia sobre este supuesto rumor de que San Lorenzo lo quiere. Así que hoy por hoy no hay nada. En cuanto al caso de Cristian, es el más complejo, todos sabemos que hay una opción de compra por el 100% del pase, que es de 2 millones y medio de euros, lo que prácticamente son 2.750.000 dólares netos, que cuando vos le sumás los impuestos te vas aproximadamente a casi 4.000 dólares netos, no hay nada que ver si no genera una venta. Y si se genera esa venta, seguramente vamos a tratar de retenerla. Hoy por hoy hay que ser cautos, todavía faltan casi 35 días para que termine el contrato. Pero bueno, a veces hay cosas que se definen a último momento. Sin ir más lejos, recuerden que en el mercado de pases de enero, en la última semana, pudimos traer los refuerzos con tranquilidad, trabajamos mucho, se gestionó mucho para poder traer a Pablo, otro ídolo de la institución y campeón. Se trabajó mucho para traerlo a Sebastián Palacio. Y Neubel hizo un gran esfuerzo que fue no vender ni a Moreno ni a Cachahue, priorizando lo futbolístico. En este próximo mercado de pases, necesitamos vender para equilibrar la finanza y tratar de seguir potenciando y formar un equipo competitivo, pensando todo lo que se nos viene el próximo año con la competencia de la Copa Sudamericana. Perfecto. Tengo dos últimas. Una tiene que ver con la posibilidad que surgió en estos últimos días de que la selección argentina juegue en Rosario. De mi parte, te digo más precisamente, más allá de que Scaloni dejó abierto cualquiera de las posibilidades de jugar en cualquiera de los dos estadios, sé que Messi hace alguna presión para que se juegue en el Coloso. ¿La posibilidad esa es cierta? ¿Se comunicaron con vos? ¿Cómo lo ves? No, mirá, a ver, nosotros lo enteramos con la declaración que hizo el técnico del primer equipo, de la selección. Para nosotros sería un verdadero orgullo poder recibir un partido oficial de la selección argentina. Creo que es algo que sería muy bueno para la ciudad en todos los aspectos. Sí te puedo decir que tenemos nuestro estadio preparado. De hecho, hemos trabajado hace un par de años en un posible proyecto, perdón, no en un posible proyecto, en un posible partido de la selección donde tenemos un proyecto armado donde mejoraríamos muchísimas cuestiones para tratar de darle las comodidades necesarias a la prensa mundial y todo lo que tenga que ver con la organización del partido. Obviamente, esto tiene un plus. Ese plus se llama Lionel Messi, hincha de Newell, y creo que sería algo muy bueno poder lograr que la selección juegue un partido acá porque creo que sería un mimo al capitán de la selección poder jugar en la cancha del equipo del cual es hincha. Así que ojalá que esto prospere y podamos tener el día de mañana un partido de la selección aquí en Rosario y en nuestro estadio. Bueno, de mi parte digo que vos debés tener más info que yo incluso, pero a mí me dijeron que eso tiene muchas posibilidades de prosperar. Eso igual corre por mi cuenta. Y lo último, Cristian, en principio, este año debe haber o debía haber elecciones en Newell's, ¿no? ¿Eso puede modificarse en algo con esta pandemia? ¿Y tenés pensado dar el salto de vicepresidente a presidente o todavía no decidiste nada? Mirá, primero y principal hay que dejar en claro que para esta comisión directiva es fundamental poder realizar las elecciones como marca el estatuto el 13 de diciembre. La realidad es que esto escapa a nosotros. Acá dependemos de cómo siga la situación sanitaria en todo el país y en la provincia. Acá dependemos de que todos los socios estén en condiciones para poder salir de sus casas y poder venir a una asamblea. no nos olvidemos que el primer paso o caminos a las elecciones es la elección de la Junta Electoral que es lo que va a a velar por la transparencia de los comicios. Ese es el primer paso para las elecciones. Hoy por hoy la IGPJ nos ha comunicado que hoy no se pueden hacer asambleas pero por motivos que son conocidos. hoy el gobierno nacional y los distintos DNU que hay no lo permiten. Obviamente apenas esta situación cambie lo primero que vamos a hacer es llamar a la asamblea para elegir la Junta Electoral. A partir de ahí se pueden seguir con los pasos de la elección. Ojalá que se pueda hacer todo en tiempo y forma. Es importante revalidar la democracia que después de 14 años que nos costó recuperarla podamos tener nuevamente unas elecciones de nuevo. Ya en el 2016 pudimos refutar la democracia donde ganó la comisión directiva actual con su movimiento rojinegro querido y ahora nuestra intención es que asegurar las próximas elecciones. Pero como te dije no va a depender solamente de nosotros. Y en cuanto a mi candidatura realmente es un tema que todavía no lo he decidido. Hoy todo mi tiempo está destinado a tratar de gestionar de la mejor manera junto con mis pares de comisión directiva y lograr que Newell's salga de esta difícil situación que estamos atravesando todos los clubes que están atravesando todas las empresas donde es muy complicado desde lo económico y hoy las energías están puestas en eso más adelante cuando esto pase ahí tomaré una decisión la cual no es fácil ser dirigente y estar en un cargo importante de un club tan grande como es Newell y lo más grande del interior es algo que requiere dedicación absoluta. Estos cuatro años que han pasado me he dedicado full time al club dejando de lado muchísimas cosas pero la realidad es que lo tengo que terminar de evaluar con mi familia con mis pares y con mis compañeros del movimiento político así que lo dejo para más adelante porque hoy las prioridades son otras. Cristian muchísimas gracias por este contacto paseamos por todos lados pero la verdad que ha sido muy muy gentil así que nos estaremos reencontrando esperemos que sea por ahí en el estudio y que esto haya pasado y haya sido una fea historia que tengamos para contar muchísimas gracias por el contacto y un abrazo grande mucha suerte bueno gracias a ustedes por el tiempo y por permitirme comunicar con el socio y con el hincha de Newell gracias a todos y buenas noches hasta luego ahí pasaba Cristian D'Amico el hombre fuerte de la política de Newell el vicepresidente de Newell contestando absolutamente todo y hablando de la actualidad del rojinegro